Pero, ¿qué lo tiró? ¡Qué jodidos los franceses! ¿También se suman a los alemanes en el control de fronteras en Europa? Gente, como siempre, bienvenidos al canal Supervivencia Moderna. En caso de que no te diste cuenta todavía, el mundo está cada vez más complicado, más difícil, más peligroso, más oscuro en muchos aspectos, así que prepararse hoy es más importante que nunca. En serio lo digo porque esto lo vengo haciendo hace mucho tiempo ya, y nunca vi una situación como esta en todos lados. La inestabilidad, conflicto, muy difícil en muchas partes del mundo, pero en todos lados cada vez más. Así que te recomiendo el canal, de verdad, donde te des un montón de información. Siempre recomiendo mis libros también, que en estos dos libros vas a tener un montón de información sobre el colapso económico y manual de Supervivencia Urbana, como para estar más preparado de manera más rápida, porque ya no hay más tiempo. O sea, esto que está pasando te da una señal de cómo vienen acelerándose las cosas. Y lo que tenemos acá, The Daily Mail, es que ahora Francia sigue a Alemania y reinstala controles de fronteras, dado la seria amenaza de la inmigración que fluye en otro nuevo golpe al área Schengen de Europa. Schengen, el libre movimiento de un país europeo al otro, bueno, eso se está terminando. Eso era una parte fundamental de la Unión Europea, la idea de que vos ibas de un país al otro y ibas libremente. Es lindo la libertad, ¿viste? Pero claro, cuando la libertad se vuelve libertinaje, como te decían los viejos, te decían, no, ahora es un libertinaje. Bueno, lo que te dice acá el amigo Fer en el canal de Supervivencia es un quilombo. A mí me gusta más esa palabra, ¿no? Esto es un quilombo donde cualquiera hace cualquier cosa y al final se desmadró todo tanto que hay que volver a poner... Era ese el plan quizás desde el primer momento, hacer tanto quilombo y permitir la llegada de tanta gente de cualquier lado, que hacían cualquier cosa como para después decir, ¡Ja! Ahora acá todos vivimos a punta de ametralladores y se van todos a cagar. Puede ser, ya no me sorprende nada. Pero bueno, esto es lo que está pasando ahora en Francia. Francia está levantando más los controles, como en Alemania. French authorities informe the European Commission last week that the borders will be six neighboring countries. La va a poner. Namely, borrows with six... Last week that it borders with six so its neighboring streams will be reinforced. O sea, con las fronteras con Bélgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, España y Suiza van a poner controles fronterizos. Se terminó. A ver, ya está. Se terminó el área Schengen de libre movimiento. Declara los checkpoints, se introducen por una seria amenaza. First time to introduce such desde la pandemia, que es la primera vez que pone así. Y bueno, acostúmbrate. Acostúmbrate a pasar a señor sus papeles. Es feo, ¿no? Porque si antes te movías con esa libertad, ahora eso se acabó. Pero bueno, a esto llegamos. Ahora cuando vas para Francia, controla el fronterizo y vas a tener a un franchute apuntándote con una MP5, 9mm Heckler & Koch, que veo ahí. Con una mirita de punto... Ah, qué lindo. Una mira de punto rojo endpoint. Mira, igual que la mía, la que está ahí atrás en la M4. Mira qué cosa. Qué simpático. Claro, es menos simpático cuando te apuntan en la cara con esto. Pero bueno, tenés la tuya también, ¿no? Porque como te digo, a esto estamos yendo. Esto se está volviendo al mundo. Nos vemos en la próxima, gente. Cuídense todos y tengan un excelente día.